Este 7 de octubre a partir de las 9 de la mañana se llevará a cabo el examen de admisión al Colegio Científico de Pérez Celedón. En esta ocasión fueron 98 estudiantes de diferentes centros educativos que se inscribieron para hacer la prueba y de esos 30 tendrán la oportunidad de ingresar a décimo nivel en el 2023. La mayoría de postulantes son mujeres que suman 53 y 45 son hombres. Tenemos postulantes de 7 cantones participantes en la región, casi llegamos a las 100 postulaciones, tenemos ahorita inscritos al día de hoy 96 estudiantes que vienen de los diferentes cantones de la zona sur, pero también se nos unió al cantón de Aguirre y un postulante de San Rafael de Heredia. Igualmente dentro de las personas postulantes tenemos mayoría de mujeres, alrededor de un 60% de mujeres que se han postulado, de estas 96 personas alrededor de unas 66 mujeres y el resto son estudiantes. 11 provienen de colegios privados, 77 de públicos y 11 de subvencionados. Modalidades, todas las modalidades educativas están participando, colegios públicos, colegios privados, subvencionados, liceos académicos, experimentales bilingües y pues muy emocionados porque tenemos la posibilidad de hacer el examen presencial como ha sido frecuente en los últimos años, de acá vamos a escoger las 30 personas que van a ingresar al décimo año en el colegio científico. La prueba durará tres horas, por lo que el director del colegio les pide a los postulantes mucha tranquilidad. Recomendaciones para los estudiantes, tranquilidad absoluta, ellos saben por qué son excelentes personas y creemos que vamos a tener una generación bien bonita. ¿A qué hora va a ser el examen? El examen va a ser a las 9 de la mañana, estamos citando a los estudiantes para que lleguen con el uniforme de su centro educativo, va a tener una duración de tres horas, de 9 de la mañana a 12 de mediodía, este viernes en el gimnasio de la Universidad Nacional. ¿Qué se evalúa en esta prueba? En un examen de admisión al colegio científico se evalúa la capacidad del estudiante para razonar en el área matemática, para desarrollar pensamiento abstracto y sin necesidad de utilizar una calculadora de cualquier naturaleza, puede resolver operaciones simples de suma, multiplicación, división, multiplicas restas, así como algunos temas relacionados con ecuaciones de primer grado. Y la parte de razonamiento verbal que incluye analogías, lo que incluye comprensión de lectura, lectura veloz, aspectos de gramática. Y pues a los jóvenes siempre les da algún temor, pero la expectativa es que cuando lleguen ese temor se vaya y puedan demostrar porque son de los mejores estudiantes de su centro educativo. Los estudiantes se han preparado durante las últimas semanas para esta prueba.